Hola, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a un nuevo vídeo y estamos hoy aquí con Aymara Gamer que nos va a presentar un nuevo DLC del Super Smash Bros. Ultimate para Nintendo Switch ¡Exacto! Hoy, 5 de marzo de 2021, acaba de salir un nuevo personaje para Super Smash Bros. Ultimate Hoy vamos a ver de quién se trata Vamos a activar el juego y a ver qué DLC tenemos nuevo Qué sorpresas nos da la Nintendo Switch en esta ocasión Está cargando Sí, como siempre hay que esperar a que cargue Vamos a esperar y a ver qué DLC se trata Por ahí ya está cargando el Smash Bros. Ultimate Y vamos a ver Tarda un poquito, vamos a esperar hasta que se active Super Smash Bros. Aquí está Pira y Mitra ¡Guau! Es un personaje doble ¿De qué juego son estas chicas? Xenoblade Chronicles 2 Ah, muy bien, muy bien ¡Guau! Vamos a ver Y su nuevo escenario, con nueva música Se han añadido nuevas cosas Y ya estamos en una nueva versión Vamos a ver Como siempre es nueva versión y nuevo personaje Y, como me gusta a mí, vamos a hacer un entrenamiento probando a este nuevo personaje Sí, vamos a probarlo en su escenario, ¿verdad? Sí, que su escenario está aquí Que se llama Ambar de Nubes de Alred Y es también del juego Xenosable Sí Muy bien Gran juego ese, ¿eh? Y aquí Y vamos a ver sus colores Primero tenemos este, un azul verdoso Un turquesa Este que intercambia los colores de ellos Estos son los originales Y aquí están intercambiados Después tenemos este, un marrón Este es un violeta oscuro Un azul Un rojo Y el dorado Voy a elegir las normales Contra alguien aleatorio Vamos a verlo A ver si son buenas estas chicas Vamos a ver ¿Qué tal se comporta Estos nuevos DLCs? Primero voy a enseñar a Pira Que tiene primero Esta espada de fuego giratoria Guau Aquí La lanza Lanza su espada Pobre Samu ¿Me la vas a cargar? Hacia arriba hace esto Para subir de nuevo Y hacia abajo se transforma Pero todavía no vamos a enseñar a Mitra Vale, se transforma en la otra compañera Y estos son, digamos, sus ataques fuertes A ver cuál es el ataque Ahora vamos a ver las burlas A ver qué burlas tiene Primero, hacia arriba Que sale este compañero de ella A ver, vuelve a hacer Que no lo vimos bien Que gracioso Que más Y esta Y ahora vamos a ver Su smash final Cada una Tiene uno diferente Vamos a activarlo Ay, fallé Tengo que volver a activarlo Venga Porque se puso el escudo De privado Ahora sí Que aquí sale el compañero también Un gran ataque de fuego Impresionante Ahora vamos a ver a Mitra Vamos a ver a Mitra Esta en vez de la espada de fuego Tiene espada de luz Es muy parecida Pero este Es un ataque rápido Ven que los movimientos Son un poco diferentes De esta Sí, es un poquito más ágil Que la otra quizás Sí, es lo que dije Más rápida Es más rápida La otra es más fuerte Pero esta es más rápida Y esta es más veloz Vamos a ver sus burlas Primero esta Sigue saliendo ese amiguito Pero las poses son diferentes Estas son las tres burlas Y ahora vamos a ver su smash final Vamos a ver su smash final Que en este caso Es un ataque de luz Miren que poderoso Fuerte poder tiene esta chica Y vamos a salir de aquí A ver como se salía Dale hacia atrás con la B Aquí Y vamos a hacer Una batalla de prueba Vamos a ver que tal se va Comportando estas chicas En una prueba Contra mi compañero Ryu En su escenario Sí, hay que enseñar El escenario del nuevo personaje Combate normal A ver que tal se le da Vamos a unas batallas épicas Que nos encanta a nosotros Bien Y Aquí tenemos su escenario Bien, bien Vamos a ver Entonces Me la voy a elegir Y ponemos a Ryu Vale A Ryu, a Ken Vamos a poner También A ver donde está Aquí A Shulk Que también es De Ascendoblick Muy bien Pero Shulk es del 1 Y estas Estas son del 2 Ah, muy bien Y a Ken A poner A Ryu Que grandes luchadores Contrincantes Vamos a tener aquí Que batalla más épica Vamos a ver Quien gana Vamos a ver Si lo haces bien Fantástico Fantástico Ahí tenemos A todos Preparados La Aymara Batallando Contra todos Estos personajes Grandes Del Street Fight Si estas Una batalla De Street Fighter Y se nulo Muy bien Muy épico Muy épico Voy a cambiarme Cámbiate de personaje A ver Si te dejan Si me dejaron Mira Ahora soy la otra Ahora Ahí está un Smash Esa bola Smash Es falsa Si Pero no te engañes Mira Explota Oh Y quien la cogió La La activó el CPU Pero yo estaba cerca también Así que me eliminó A mi también Vaya Es que los CPU Son tontos No No Logran distinguir Las bolas Smash Verdaderas De las falsas Bien ¿En qué distingues Tú Las bolas Verdaderas De las falsas ¿En el color? No Ya me eliminaron Yo Dino En qué cambia El color De la bola No Cambia El símbolo Que tiene Hay que fijarse Muy bien En el símbolo Que tiene Para distinguirse Es verdadera o falsa Esa es verdadera Por el símbolo Smash Si De Cómo se ve Se distingue Hay que dar King y Ryu Y Shulk Y Shulk Vamos a ver Quien queda Ganador Porque ojo Que Ryu Puede activar Su Smash final Ay que casi se cae Vamos Ryu Tú puedes Ryu Ahí está Ken también Dándolo todo El 100% Ahí está Ryu Con su Saduke Pero ¿Quién aguanta? Esto es increíble Ya está fuera Ryu No ¿Quién ganará De los dos? ¿Ken o Shulk? Toma Ganó Ken Ganó Ken Estupendo Estupendo Bueno No hemos ganado Con este Nuevo DLC Pero al menos Lo hemos enseñado Sí, sí Ya Caerán Nuevos directos Jugando Con este personaje Con Aymara Y con Nayara Y ya veremos A ver Qué tal se comportan Estos Nuevos personajes Sí Ya En un directo Haremos más cosas Con este personaje Pero De momento Vamos dejando El vídeo Por aquí Pues nada Espero que le haya gustado Este nuevo DLC La verdad Que está muy bien El hecho De que puedas Elegirlas Entre las dos Cuando lo coges Está muy bien Así combina Una y otra Tienes dos personajes En uno Eso está muy bien Comenten ¿Quién le gustó más? ¿Pira o Mitra? Yo me quedo con Mitra Eso, eso Comenten A ver Qué personajes De los dos Le gustó más Y nada Hasta aquí Ha llegado El fin De este vídeo Espero que les haya gustado Comenten Y denle Un buen like Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!